Un chiflido Cheli, mujeres, mujeres Mujeres sombritos Varones no me hagan que lavar Varones un chiflido Mujeres sombritos Aquí mandamos los hombres Las mujeres, las mujeres Ok, y esto es Cheli, la nueva estrella amazónica Cheli, la nueva estrella amazónica Ay, 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 vean ¿Y dónde está la gente bonita que quiere bailar Están las 6 de la mañana? Álzame la mano, eso ¡Hey! ¡Hey, hey! Me despeje y me deja No ser pobre y nada más Cuando tú reyes tu quejas De la tarde y lo verás Me despeje y me deja No ser pobre y nada más Cuando tú reyes tu quejas De la tarde y lo verás Y donde está la gente bonita que quiere bailar Y donde está la gente más alegre De esa morrugada Y donde está la gente bonita que quiere bailar Y donde está la gente bonita que quiere bailar El rubino más alegre ¡El rubino más alegre! ¡El rubino más alegre! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! No me queda la experiencia que ves a tus dedos Cuando buscas la grandeza no resulta lo peor Yo no soy la del villano, no soy de otra sociedad Pero soy la que te quiere como DJ y de verdad Yo no soy la del villano, no soy de otra sociedad Pero soy la que te quiere con cariño y de verdad Gracias ¿Y dónde están ustedes recién? ¿Dónde están madrugadas? Los que quieren seguir tomando hasta las seis de la mañana Ven, arriba la mano, arriba la mano ¡Eso! Chulla, mira, vean Vamos a bailar Como dijo Don Lazo Ya que, ¡Chu! Ya que ¡Eso! ¡Chelicita! La nueva esencia de Amazonia En el control master En la izquierda DJ ¿Quién dice que va a cantar con Chelicita? ¡Eso! ¡Vean, qué bonito, qué bonito! Me desprecian y me dejan con ser pobre y nada más Cuando sufra y a tu quejas Será tarde y no verás Me desprecian y me dejan con ser pobre y nada más Cuando sufra y a tu quejas Será tarde y no verás Y dónde están los caballeros Los que matan esta madrugada ¡Adiós, hermano! ¡Eso! ¡Y las tapitas! ¡Que matan en la casa! ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Vean, qué bonito, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me queda la experiencia que ves a tu rededor Cuando buscas la grandeza lo resulta lo peor Yo no soy la del billete, no soy de esta sociedad Pero soy la que se quiere con cariño y de verdad Yo no soy la del billete, no soy de esta sociedad Pero soy la que se quiere con cariño y de verdad Le doy la del billete, no soy de la del billete, no soy de esta sociedad Y que viva el lujus! ¡Ya nos vamos y será hasta la próxima! ¡Muchas! 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 Se viene, se viene, se viene